Hola a toda gente de YouTube Les quiero decir algo rápido Porque ahorita ando apurado Porque a mi me pidio que le di a Raite Y me obligo casi algo asi No olvidenlo Lo que les tengo que decir es que voy a estrenar Intentar estrenar un nuevo canal Si es que pueda lo voy a subir este video Que va a ser un dia en la vida de Carlos Un dia normal, otro dia Todavía no tengo El tema hecho para hacer este video Pero pues ahorita Veremos como se va a llamar y lo que voy a hacer ahorita Bueno pues ya me encuentro aqui Fuera de mi carro y alguien viene, no importa Y vengo a darle Raite a un amigo El cual tambien fue un gran camarógrafo Que nada, grabo como dos videos de Carlos Angel Que es Manuel y ahi viene Bueno ahorita me encuentro en un semáforo Pues lo puse en verde, adios Bueno ahi esta otro semáforo en rojo Porque ando fuera Porque quiero hacer cosas mas interesantes Para que no vean que soy un pinche pendejo Que se me pasa en tu cuarto todo el dia Ya llegamos aqui a galerias Bueno, subo a las ventanas para ir a comprar mi café Mierda Bueno, salgamos de aqui Ya despues de haber comprado mi No se si lo dije Mi frappuccino ahorita Pues lo compre De caramelo Grande Pero al parecer Existe un tamaño mas grande Que el grande Que se llama Binté Le pusieron Javier Y no entiendo porque Javier Si yo le dije Ah no me llamo Carlos Desde hoy me llamare Javier Por desgracia rompí el popote Cuando lo intenté abrir Eh pues ya llegamos aqui a mi casa Y como les dije antes Que mi frappuccino ocupaba canela Pues le pondremos canela Estoy viendo los simpsons Pero creo que esto es un comercial Fredding te ha invitado a Here come to party ¿Tirás? No Y pues lo que me encontraba haciendo ahorita Antes de ir a hacer ese mandado O bueno esa vuelta que tuve que hacer Estaba a punto De hacer el nuevo canal cooperativo Que voy a hacer junto con otros bloggers Que acabo de conocer Que no son tan famosos como yo Eh y se va a llamar O espero que se llame La casa del blog Tengo la idea de algo como eso Normalmente yo siempre me encuentro aqui En Youtube Dejen me apago la tele Porque me confundo mucho Con la tele prendida Y yo hablando Busquen iScrash Porque me voy a poner link Busquenlo ahi En aqui arriba Vean esto Lo conecte como a las 2 de la tarde Y ya pasaron 5 horas Y apenas Acaba de poner el 100% de cargado En mi iPad No manches Eso es lo que no me gusta del iPad Que se tarda mucho en cargar Dejenme enseñarles Que es lo que se la pasa haciendo Mi hermano ese que tiene vacaciones Y bueno antes de que se me olvide esta cosa Les voy a contar algo Sobre esta gran pared de cartas Que han visto en mis videoblogs Para que alcancen a ver Claro Se pueden ver Todas las cartas ahi alineadas Una que otra Una que otra chueca Pero pues la tuve que poner una en una No se si se alcance a ver ahi Pero como pueden ver Son las cartas rojas Azules Rojas Azules Rojas Y azules Es raro Me he dado cuenta Durante varios meses Es de que las cartas azules Son mas sensibles a la temperatura Porque esas cartas azules Cuando hace mas frio Se empiezan a doblar También cuando hace mas calor Se empiezan a doblar Las tengo que presionar No las tengo que pegar Las tengo que presionar Para que no se puedan separar Esta cosa Yo la habia empezado aqui La habia empezado Para seguir aqui Para hacer toda la pared Que ultimamente me ha dado huevas Caen por una simple razón Porque uso un tape chafa Vean Esto efectivamente No se si se alcance a ver Pero tiene un patito ahi Un tape de doble cara Marca patito No se La verdad en el momento Tengo mucho calor Y tengo mucha hambre Soy demasiado huevon Pero como para hacerme comida Cuando tengo hambre Si no tengo hambre Puedo hacer cualquier comida Pero si tengo hambre Digo no Que alguien me haga O voy a pedir algo Y como ahorita no tengo dinero Esto me parece un nuevo record Porque ya he pasado como Una hora con este frappuccino Y todavía no me lo acabo Que es eso Oh Es un Gameboy Advance Spee Estan en buenas condiciones La verdad Toda funciona Vean esto Y bueno Quiero que observen Esta cosa Bueno Era un Extremadamente Vicio 603 horas Jugué Este juego 603 El jugador se llama Maric Y tengo 304 Pokemons Diferentes Es que la verdad El juego de Pokemon Se me hace De las cosas mas largas Que existen Se me hace de las cosas mas largas Que existen Porque la verdad Nunca puedes acabar Un juego de Pokemon ¿Entienden esto? Dice Co-Fact Sexo Hombre Mujer Pues no se Yo siempre con mujeres Pero creo que tendré que elegir hombres Es... No No se las dire No me quiero que me maten No quiero que me maten Aquí esta nuestro querido Master Shift El villano O amigo mas querido De todos Nuestros videos Que ya son 17 Por cierto O D6 No se de que sean Bueno pues He llegado a la conclusión De que mi Goggle Chrome No sirve Y bueno Espero que les haya gustado Pero voy a dejar de grabar Aquí Porque ya fue mucho rato Y tal vez tuve que cortar Varias cosas Bueno Espero que les haya gustado Y voy a seguir haciendo videos Como a este No como dijo Diego Gutiérrez Que iba a seguir haciendo videos De esto Así parecido Si no los hizo Bueno espero que tengo que decir Hasta ahora Adios Adios